En la provincia de Córdoba, el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del INTA analiza el uso de la nanotecnología como herramienta de fertilización. Los nanofertilizantes pueden mejorar la producción, especialmente en suelos con limitantes y con un menor impacto ambiental. Bueno, la nanotecnología es la ciencia que estudia las pequeñas partículas. Hagamos de cuenta que estamos hablando de minerales de alta pureza que los llevamos a tamaño muy chiquitito, a tamaño nano. Y eso llega al productor a través de un producto líquido. Con una dosis muy baja, él puede fertilizar diferentes cultivos usando menos insumos. Nosotros estamos probando a través de diferentes INTA, estaciones experimentales, transferimos estos protocolos, este desarrollo, esta tecnología en productores también de Cruz del Eje. Por ejemplo, se están usando en zapallito de tronco, en pimiento, se están utilizando en plantineras, en plantines de lechuga, en hidroponia, en la UNL y con productores de Rafaela. Se están desarrollando a través de diferentes sistemas productivos, diferentes protocolos para eficientizar esta tecnología y usar mínimas dosis para lograr mayor productor, mayor producción, pero con un menor impacto ambiental. Se usa en suelos alcalinos, en suelos alcalinos, donde la producción es muy baja. Y productores que están acostumbrados a usar el yeso convencional, ahora pueden usar el yeso líquido, comúnmente llamado. ¿Por qué? Porque del yeso se parte de este material y se llega a un tamaño nano, con una formulación líquida, y pueden usar menos dosis, con lo que significa esto. Y aparte la logística también y el manejo en el campo simplifica muchísimo. Y también es un producto orgánico, o sea que no solamente que mejoramos la producción de estos sistemas marginales, sino también estamos teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede tener el uso de estos productos. Y realmente estamos viendo muy buenos resultados, porque hemos medido actividad biológica y es muy amigable con el ambiente. Lo que nosotros hacemos es acompañar y seguir probando dosis, porque no deja de ser una tecnología nueva, entonces los productores van probando diferentes dosis en diferentes cultivos, en diferentes genotipos. Y aparte se puede adaptar a pequeños y medianos productores, porque por ejemplo una caja o un pack de 15 litros pueden usarlo muchos productores y esto puede ser adoptado por cooperativas y poder ayudar a productores hortícolas con mínimas dosis, utilizando en un ciclo completo.